Acción Día del Padre es la campaña que están llevando a cabo en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Daniel Flores en Pérez Ceredón. El objetivo es recaudar fondos para realizar el proyecto de mejoras del techo del Templo Católico. Se requieren sólo para materiales alrededor de 7 millones de colones y a esto hay que sumarle también el costo por la mano de obra. Los interesados en colaborar y sumarse a la campaña pueden adquirir acciones. Cada una tiene un valor de 5 mil colones y pueden ganar muchos premios. Estamos realizando una campaña de 5 mil colones por persona, todos aquellos que tengan a bien colaborarlos con la intención de reconstruir la parte del techo del Templo. La persona que nos dona los 5 mil colones se hace acreedora de una acción y participaría de una rifa con un primer premio de una motocicleta, un segundo premio de 100 mil colones, un tercer premio de 75 mil y un cuarto premio de 50 mil colones. Repito, la intención es arreglar la parte del techo del Templo que como todos saben se va deteriorando poco a poco y cada día sale más caro un arreglo. Padre, ¿para cuándo está esta rifa? Esta rifa está para el Día del Padre, de hecho la hemos llamado Acción del Día del Padre, el 19 de junio, si Dios lo permite. Si alguna persona está interesada en participar en esta actividad, ¿cómo hace? Bueno, estamos promoviendo la vida a través del WhatsApp, ¿verdad? Varios agentes de evangelización tienen en todas las filiales de la parroquia, se pueden adquirir también ahí a la salida de la misa, aquí en la oficina parroquial y también con cualquiera de los dos sacerdotes. Está la facilidad de que el depósito se puede hacer a través de esta modalidad del simple también. El presbítero hizo un llamado a la población para que se sumen a colaborar, las acciones se pueden comprar en todas las filiales de la parroquia. Sí, la gente siempre cuando se trata de mejoras es muy generosa, la gente en ese sentido tiene un sentido de corresponsabilidad, un sentido de pertenencia a la parroquia, que hay que irlo promoviendo lógicamente y que tiene que irse financiando con el paso del tiempo, pero la gente va poco a poco entrando en la dinámica del proyecto. En este caso solo por acciones, ¿se puede participar o si alguien quiere hacer alguna donación otra cosa se podría? Ah no, estamos totalmente abiertos a recibir todo tipo de donación en ese sentido. Así que colabore con esta campaña de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.